Los gestos son una forma de manejar el celular que puede verse cool, con estilo, y que puede ser más ágil que con los botones convencionales en pantalla. Claro, para el que le guste y se acostumbre, que le tenga habilidad. A otros les gustarán más los botones en pantalla, así que ya sería cosa de cada quien. Pero si estás viendo este video, seguramente quiera saber cómo activamos la navegación por gestos. Y un pequeño y rápido tutorial de cómo usarlo. Así que nos vamos a ajustes o configuraciones del celular. Y buscamos sistema. Gestos. Nos metemos en navegación del sistema. Tendremos navegación con tres botones puesta por defecto. Así que la cambiamos a navegación por gestos. Si no la encuentra, simplemente escribe gestos en el buscador de las configuraciones. Aquí te explica textualmente cómo se usa esta forma de controlar el teléfono. Acompañado de un video demostrativo. De todas maneras te muestro yo mismo cómo hacerlo. Son tres movimientos al igual que eran antes tres botones. Para ir a la pantalla principal. Como si tocáramos el botón del centro. Deslizamos arriba y soltamos inmediatamente desde el borde de la pantalla. Y para abrir las ventanas o aplicaciones en segundo plano. Pulsando desde el borde inferior de la pantalla deslizamos hacia arriba manteniendo pulsado y luego soltamos. Ahora para retroceder o salir de una app. Deslizamos de un lado para otro desde el borde en la pantalla. Es así de sencillo. Cuéntanos cuál sistema de controles te gusta más. Adiós que te gusta más.